muy buenas a todos amigos nos encontramos aquí en un nuevo vídeo por el canal hablaban que éste nos encontramos con un vídeo más y antes que nada amigo agradecer a la misma canal que estarán apareciendo por aquí y si quieres hacer también el canal a mí me estuvieras ayudando un montón como bien nos encontramos en el asalto en archipiélago nos encontramos en el primer día y esto voy a tratar voy a tratar de hacerle videitos al menos con las partes más importantes porque vayan saliendo del asalto en el archipiélago cada día no y bueno la verdad hay quien vienen estamos en una gran pelea sinceramente peleando contra pues aquí la legión roja tenemos que pelear bastante con ellos porque pues hemos salido queremos aliarnos con seres con azul y lo que tenemos que hacer es este pelearnos con rojo no y ahora pues las cosas están así más o menos vamos a ver cómo las cosas se dan tristemente para nuestra mala para mi mala suerte como como si casi siempre suele pasar volvemos a hacer una alianza sin t6 somos la única legión sin t6 tenemos un t6 pero supuestamente abandonó el archipiélago teníamos otro jugador bastante fuerte pero también abandonó el archipiélago se pueden creer la suerte que tenemos en serio podemos tener tanta mala suerte de que nuestros jugadores más fuertes abandonen siendo que las otras legiones tienen dos mínimos t6 pero bueno nuestra justo justo nuestra legión se encuentra sin ningún ese vino cosa que la verdad hacen bastante la diferencia nos encontramos peleando full de 5 contra 3 de 6 que tiene esta legión de momento y la verdad pues esta va a costar lo suyo y llegará a poder tumbar su torre de ellos de hecho es un milagro el que sigamos defendiendo de la torre increíblemente apuro conterrales no apuro apuro enjambrarle sus tropas también a enjambrarle sus rallies también de cualquier forma que haya pero hay que bueno ensancharse a que no te tumben la torre es bastante importante que no nos tumben la torre ya que no tenemos una segunda torre y bueno tampoco es también es importante que ellos no lleguen aquí a lo que viene a ser el paso level 6 porque si ellos llegan imagínense cómo nosotros vamos a sacar a un t6 de guarnición o sea o será que sería posible que nosotros podamos llegar a sacarlo no creo sinceramente no así que la verdad es bastante importante el hecho de que seamos nosotros quien guarnezca en la ciudad 6 a que ellos y guardezca en la ciudad sella que recordemos que más fácil guarda hacer que asediar no pero bueno y como ha sido en sigue las peleas no las peleas pues han sido bastante curiosas obviamente empezamos esta parte rápidamente llegamos hasta arriba nos ganamos ganaron toda la primera ronda del cemento pero luego ya nosotros le quitamos absolutamente todo el cemento no le dejamos literalmente nada de cemento a ellos cosa que bueno súper súper la verdad que no le hemos dado nada de cemento y bueno gracias a eso le logramos llegar más rápido que ellos a lo que viene a ser la ciudad del nivel 6 no y la verdad fue fue bastante bastante bien y al menos todo pinta súper como parece y ya parece que no nos van a poder tumbar la torre ya llevamos unas buenas horas peleando aquí la verdad fue bastante difícil a veces una que otro un rato nos hicieron trizas literalmente tenemos una guarnición de vela con elena y tipo nos estaban haciendo 10 mil de básico y bueno ahí sí que nos destruyeron bastante la verdad pero bueno pero estuvo bastante bastante bien aún así todo bastante divertido matarlos matarlos son del cemento ayer como les dije yo dormía apenas dos horas me quedé absolutamente toda la noche yendo ayudar siempre que respondían a los zombies del cemento por si había alguna pelea y justo un rato decido bueno me voy a dormir ya tengo bastante sueño y justo ese rato empieza la pelea de torres cosa que me perdí las primeras dos horas de la pelea de torres pero ya ahorita sigo totalmente activo y esperando a que siga la pelea de torres pues no pasa que el de las peleas más interesantes que hay esta vez yo ya no estoy haciendo los rally hay gente ya que tiene mejor rally que yo así que no es necesario que yo me ponga a hacer los ralis esta vez y no es necesario y también ya tenemos gente para guarnición ya que bueno pues esta vez no tocó con gente mucho más activa cosa que me agrada por al menos no seremos no tendremos de seis pero al menos en actividad sí que eso sí que estamos bastante bastante activos miren aquí como llenamos los tres espacios que tenemos y ellos apenas un poquito no la verdad es que estamos siendo bastante bastante activos y yo creo que gracias a eso pues no nos están tumbando tan fácil no les está costando bastante no más en cuanto a puntos como vamos en cuanto a la legión voice segundo puesto 70 millones y en cuanto a general voy cuarto puesto con 70 millones no obviamente yo les dije que este de acá me iba a sacar el top 1 ni cagando le pienso ganar a ese va a ser imposible tratar de ganarle a él pero yo creo que un top 2 un top 3 lo veo bastante posible todavía un top 3 más que nada un top 2 yo creo que igual este jugador de acá me va a sacar el top 2 pero yo con un top 3 la verdad quedó bastante bastante conforme y bueno también sea lo que lo que yo lo que pueda sacar yo tampoco no no voy a meterme absolutamente las 24 horas de los cinco días otro vez si la meta pero no creo que aguante la verdad porque bueno también alguien tenemos que dormir no pero bueno en cuanto a puntos también llevamos a completar los eventos falta 10 millones de puntos más para completar este evento está bastante chill bastante chill con los eventos más derrotar a zombies y bueno tranqui tranqui va la verdad tranqui todos los eventos en cuanto a cemento pues nos va súper ya que siempre tratamos de agarrar absolutamente casi todo el cemento estamos agarrando y la verdad es que va bastante bastante bien de enemigos que tienen ellos por ejemplo tienen este jugador de 100 millones la verdad bastante bastante fuerte la verdad sí que pega lo suyo no más tienen otro jugador de 100 millones bastante bastante malo de 80 millones de hecho con y tienen otro jugador por ahí de 90 y pico millones que era no recuerdo cuál era si su tp porque estaba al frente pero si su tp no está jugando ahorita la verdad es que está bastante bastante bueno la pelea no está divertido es mucho más divertido que por ejemplo en mi opinión no es mucho más divertido que por ejemplo estar en un g1 en un g2 esto es mucho más divertido para mí ya que aquí sí puedo pelear en campo abierto no tengo que limitarme a sólo hacer guarnición por ejemplo que que bueno me imagino que personas que están en la g1 más o menos por ahí están limitados a simplemente ser este lo que viene a ser pues guarnición refuerzo de banderas refuerzo de lo que ser las ciudades refuerzo de rally no pero bueno la verdad es que las cosas están bastante divertidas esto pinta bastante bien si llegamos a cumplir lo que queremos que es ser aliados de azul y llegamos a cumplir eso esto lo tenemos ganado y diría yo más que nada por esa ballena que es bastante bastante fuerte esto lo que llegaríamos a tener gran ganado ya que estos de acá nosotros le estamos dando pelea imagínense nosotros que somos caca sin t6 le estamos dando bastante pelea le está costando tumbarnos de hecho ni nos van a tumbar yo creo por aquí está la legión verde que no sé qué estará haciendo está más perdida que perdida y la verdad creo que de sobrado le vamos a llegar a ganar a rojo o al menos vamos a vamos a aguantar sin sin problemas a rojo como les digo si llegamos a ser aliados de azul cosa que yo todavía no entiendo todavía bien cómo funciona la cosa de ser aliados pero aquí ya los que ya tienen es más experiencia en a la r ya que yo sólo tengo una era jugado pues ya saben cómo hay que hacer que puntos tomar que banderas no tomar qué puntos tomar para ser aliado no para buscar ser el mismo aliado que bueno se puede hacer gracias a eso lo bueno la verdad es que la batalla sigue bastante interesante no he grabado momentos en sí impresionantes ya que más que nada estuve medio echado jugando y tal a veces medio durmiendo me quedaba dormido a veces porque ya me estaba agarrando el sueño pero no no ha estado grabando casi nada de batallas igual no ha visto no ha habido muchas batallas tan interesantes que digamos ha sido más defensa de torre más lo que ven aquí ha sido de torre nosotros seríamos su torre también casi será tumbamos sólo es que se conectó la ballena y ahí si nos cagó todo si lo hubiésemos tumbado la torre pero se conectó la ballena ya pues lo defendió bastante bastante bien en cuanto a punto ya voy 80 millones de capé subí 6 millones de capé entre en el transcurso del archipiélago hasta ahorita mi meta es llegar por lo menos a 100 millones y lo que se pueda de ahí más no 110 120 si es que se puede no como mínimo quiero llegar a 100 millones de capé ya que se vea bonito ahí no y bueno para que vean que he subido t4 y t5 también tenía 11 millones de t5 ahora tengo 15 millones tenía 400 mil de t6 y subí 100 mil de t6 más también pero la verdad todas las cosas están yendo bastante bastante bien plan está saliendo como tiene que salir más más bien que las ballenas de esta otra legión son media inactivas se ponen en inactivo mucho tiempo sinceramente y 700 mil pero que va a tener que mandar a reforzar yo también ahorita que veas un poco más y manda reforzar pero bueno la verdad es que como les digo son medio inactivos estos jugadores a veces se ponen activos otra vez se ponen muy inactivos pero así la están jugando y pero aún así les sale bien no nos están haciendo pues sudar la gota gorda estamos trabajando la verdad bastante en grupo y un saludito a todos los que están por aquí defendiendo la verdad es que hay varios hispanos me agrada que justo en mi legión hay varios hispanos así que estamos defendiendo bastante bastante bien y él también hay muchos otros idiomas también pero me alegra saber que hay bastante bastante hispano en esta legión o sea justo justo nos tocó en la legión que hay mayor cantidad de hispanos no y eso es bonito ya que es más fácil entender si todo y todo eso no pero bueno eso fue el vídeo de hoy amigos mañana les traeré una actualización más que nada ya con la toma de la ciudad de nivel 6 el puesto del nivel 5 y vamos a ver quién que quedamos con esto de los rojos vamos a ver si lo llegamos a hacer retroceder si ellos nos hacen retroceder quizás también vamos a ver cómo quedamos con los rojos no pero bueno amigos esto ha sido el vídeo del día de hoy espero que te esté yendo bastante bien también la voz en el archipiélago espero que si puedes quedar en una buena posición pues porque que es una muy buena posición se despide tu grado de contenido confianza banque y yo me voy a poner a curar estas 240 mil tropas que tengo en el hospital nos vemos amigos los quiero y nos vemos bye bye y y y y y y y y y Gracias.